... Sí, 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 por supuesto. Semana con partido intersemanal de nuestro contra el Cádiz y nos ha servido muy bien para preparar el partido de Antonio en el domingo. Sí, lo hemos planteado a modo de entrenamiento, más competitivo, evidentemente, porque había un equipo de primera enfrente, pero había la semana ido muy bien de trabajo. Sí, lo que intentamos es dar minutos, que todo el mundo disfrutara del día, que era lo importante, y bueno, luego se le plantó cara a un buen equipo como el Cádiz, en primera división. Domingo nos vamos a contar también un partido complicado, un partido con un equipo bien trabajado y tenemos que estar con los cinco sentidos. Sí, es un equipo que defensivamente trabaja muy bien y luego pues busca las contras, tiene una forma muy específica de jugar y nos va a costar, o sea que ojalá que el domingo sea el primer desplazamiento donde no puntúan. Espero que sea así. Pues en Chapín seguir haciendo lo que venimos haciendo, meterle ritmo de partido, intentar siempre acabar jugada, generar y, hombre, evidentemente evitar contras, porque es un equipo que, aparte defensivamente muy fuerte, es un equipo que a la contra te hace mucho daño. Por lo tanto, hay que tener los cinco sentidos, estar bien preparado y sobre todo eso es lo que te he dicho. Cuando lleguemos arriba, intentar acabar jugada, que no haya opción de vuelta. Sí, bueno, en principio la llamada también parecía que iba a ser complicado, abrimos la lata demasiado pronto y la verdad que el partido fue muy bien. Esperemos que el domingo pues nos pase lo mismo, ¿no? Sabemos que los equipos van a venir a Chapín a hacerse fuerte, sobre todo en defensa, y nos van a buscar los espacios. Así que lo bueno de todo esto es que nosotros en Chapín estamos fuertes y tenemos que seguir en esa tónica, en esa línea. Y un partido para tener paciencia, o sea que son 90 minutos y vamos a intentar que se le hagan muy largo. Nosotros hacer nuestro partido, hacer lo que venimos trabajando y bueno, esperemos que pronto podamos encontrar el gol y que el equipo pueda estar más tranquilo, ¿no? Sí, vamos a ver, ya no solamente eso, ese dato, sino que Chapín siempre motiva al futbolista que viene a los equipos. Por lo tanto, eso lo hace más fuerte si cabe. Motiva, buen campo, mucho público, le agrada y eso motiva a cualquiera. Sí, bueno, lo de Cartaya, el equipo estuvo mal, estuvimos, estuvimos a la altura en muchas fases del partido, lo que pasa es que luego en el minuto 90 pues te venés con la cara partida porque hay un desajuste en la última jugada y nos cuesta el gol. Pero podía haber sido evitable, evidentemente, ya lo hemos hablado con ellos y ese tipo de cosas no pueden volver a pasar. Me puede aportar pues desborde, velocidad, calidad, arriba y es un futbolista que a nosotros nos gusta mucho y esperemos que nos dé otro tanto de lo mismo, que nos ayude a intentar conseguir el objetivo y hombre, estamos contentos de su llegada. Hemos estado hablando ahí ya a nivel táctico para que él ya vaya cogiendo conceptos y demás de la forma que trabajamos y simplemente ha sido unos minutos en pizarra y luego ya lo iremos siguiendo en campo. De arriba en cualquier posición uno puede dar. O sea, es un futbolista que en cualquiera de las posiciones de arriba te lo puede hacer tanto a pierna cambiada como a pierna natural por dentro. La gente que tiene calidad y que es buena la ubica en cualquier sitio. Es muy importante esto. No tener carencia y tener un equipo que ofensivamente sea fuerte y que tengamos un abanico de posibilidades que cualquiera no se puede relajar. Eso es muy importante. La competitividad en un equipo es muy importante. Saber que hay un compañero por detrás apretando eso hace más fuerte si cabe a un equipo. Desde ya, desde el lunes ya estábamos puestos de pie. Ya estaba olvidado, el lunes estaba olvidado ya el partido. O sea, hemos trabajado la semana normal como la venimos haciendo siempre y con vista a un partido que tenemos en casa que se antoja complicado y que tenemos que sacar adelante como sea y seguir escalando la tabla que es lo principal. Gracias.